¿A veces vas por ahí y encuentras algo que no esperabas ver? ¡Hostia! Un pájaro ¡Meow! ¡Qué mierda! ¡Si estás cansado de ver ese tipo de mierdas! Vete al canal de Twitch de Riven Twitch.tv barra Riven CCA Ahí verás otras cosas Pero no este tipo de mierdas Así que vete para allá ¡Vete ya! ¡Vete! ¡Dale follow! Ya que estás Dale sub a este canal también Porque pues está bien Dale a una suscripción ¡Venga! Dale Caen Te vas a pasar bien Dale War Within Ya ha llegado a todos nosotros Diría si hubiera llegado a todos nosotros Pero por supuesto Solo llegó a aquellos que tienen el Early Access Esta de la Epic Edition O la Collectors Edition Así que aquellos que tenéis la normal Aún estáis esperando Si veis esto con su lanza el vídeo Pero Los demás Los que hemos decidido copia de review O los que han decidido comprar Esa edición de 90€ Plus Estamos jugando ya Y como esa persona En esa posición privilegiada Tanto para aquellos que no han podido jugar Porque no han tenido tiempo Como para aquellos que se van a unir a la aventura La semana que viene Quiero hacer un vídeo De consejos generales De qué hacer en War Within Cuando por fin Linkéis el diente Ya llevo más de 24 horas con el juego entre manos De momento no voy a hacer un vídeo De primeras impresiones Aunque todo el mundo me pregunta ¿Merece la pena la expansión? No puedo decirlo aún Por Dios Acabamos de empezar Solo hemos hecho el leveo Estamos haciendo los primeros pasitos Del Endgame Hiperlimitado Antes de la Season Pero sí que ya tengo Bastante información Suficiente información Como para hacer un vídeo Contándoos qué podéis hacer Y qué deberíais hacer Cuando empecéis vuestra aventura En Cazalgar Y en esta primera expansión De la trilogía De la World Souls Saga Así que Hoy voy a comentar un poquito Qué podéis esperar Qué podéis hacer Y qué deberíais hacer Y próximamente veréis Por supuesto Todo tipo de guías En detalle Y además Un montón de vídeos De opinión Y además veréis Gente que se monta aquí Para usar mi bruto sabio Haber gastado 5 millones Veréis por supuesto Una opinión genérica También más general Quiero decir De si merece la pena O la expansión De qué tal Está yendo el principio De la misma Buenas a todos Aquí Riven Por fin estamos en World Within Estamos ya con Las vistas de Dornogal Más que Valdraken Así que super nice Tiene ese sentido Pero Lo primero que deberíais hacer Por supuesto Cuando entréis a la expansión Aparte de hacer todo El tutorial obligatorio No os preocupéis No voy a spoilear nada No soy de esos capullos Que se ponen Ah Dios mío Ha pasado No sé qué en la trama Tendréis que hacer Un pequeño prólogo Que no dura mucho Hasta donde se Tenéis que hacer Las misiones del preparche Al menos con vuestro Primer personaje Tengo entendido Que con los demás también Así que si no habéis Hecho las misiones Del preparche aún Hacedlas lo antes posible Os llevará a Dalaran Tendréis que hacer Unas cuantas misiones allí Estaréis con Aleria Los elfos del vacío Tal y cual Si tenéis hecho todo eso Podréis hacer el prólogo Directamente Una vez tengáis el prólogo Os mandará A El continente nuevo Por supuesto Y empezaréis la campaña En mi opinión Lo mejor que podéis hacer Es terminar la campaña Del tirón Es muy corta esta vez Son apenas Cuatro horas de campaña Si no leéis Todas las cuestas Y simplemente veis Las cinemáticas Y hacéis mecánicas Sabiendo cómo usar Vuestra clase Por otro lado Si os ponéis a explorar más Y leéis todas las cuestas A lo mejor os dure Unas cuantas horas más Pero la campaña en sí Es la más corta Que tuvimos en la historia De Boo Y sin embargo Es bastante épica Y merece bastante la pena Verla Merece bastante la pena Simplemente Pues ver las cinemáticas Ver un poquito La historia Ver la trama Y sobre todo Llegar al final Porque os desbloquea El contenido de mundo Antes de llegar A nivel máximo Porque la campaña No os dejará A nivel máximo Si solo hacéis la campaña Si solo hacéis Lo obligatorio Llegaréis al nivel 76 Más o menos Puede que un poquito más bajo Puede que un poquito más alto Depende de la ruta Que toméis Pero habiendo hecho La campaña Os devolverá a Dornogal A la capital De aquí de la superficie De Boo Y os desbloqueará El contenido de mundo Como podéis ver Yo ya soy de nivel 80 Por supuesto Pero el 76 Yo ya tenía Misiones de mundo Por doquier Por hacer Tienes ahí tus típicas Misiones de pets Tus cositas Pero con unos cuantos Cambios que son Muy interesantes De los cuales No voy a hablar A tanta gente Durante el alfa Y durante la beta Y creo que Ahí es donde radica La diferencia Entre Dragonflight Y ahora Y la diversión Entre Dragonflight Ahora Cuando lleguéis A ese nivel 76 O lo que sea Tengáis la campaña Hecha de Leveo Tendréis que entregar Una quest Desbloquearéis Este contenido Y lo siguiente Que recomiendo hacer Es llegar a nivel 80 A base de mazmorras Pero no durante La campaña Sino después Por un motivo Ese motivo Es que Por supuesto Cada nivel que subáis La recompensa De las mazmorras normales El E-Level Va a ser un poquito Más alto Así que Cuanto más tarde Empecéis Realmente Más E-Level Os va a dar Las mazmorras Podréis ir haciendo Mazmorras Durante todo el leveo Pero las mazmorras Dan mucha experiencia Y podría darse A la situación Donde llegáis al 80 Antes de llamar la campaña Y entre comillas Habéis perdido el tiempo Farmeando mazmorras Quemándoos un poquito En vez de estar ahí Fuera en el mundo Estaréis al fin y al cabo Instanciados Ya saldrá la season Ya jugaréis Méticas Plus Infinitas De momento Yo creo que merece Más la pena Disfrutar del mundo Lamentablemente Levear en el mundo Fuera de la campaña Es extremadamente lento Así que Mi recomendación Es pasarse la campaña Del tirón Hasta el 76 Más o menos Y esos últimos niveles Subirlos a base De grinde O de mazmorras Aleatorias Porque además Como digo El E-Level Será suficientemente alto Como para que salgáis Al 80 Más o menos equipados Una vez hayáis hecho eso Por Dios No escatiméis En hacer las Worldquests Hay algunas recompensas De Worldquests Que dan una barbaridad De E-Level Para ir empezando Por Dios Dan objetos azules De nivel 570 A veces 564 es lo más típico Pero he visto alguna misión Que dices Ostia Que pedazo de recompensa Depende también Si tienes suerte Con el objeto mejorado Que te puede caer También por supuesto Con la ranurita prismática Aunque esto creo que Es de mazmorra normal Pero ya sabéis Las típicas mecánicas de Wu Hay una diferencia muy grande En esta expansión Frente a la anterior En esta expansión Hay un concepto Súper chulo Aparte que están Los típicos eventos De mundo Por ejemplo Aquí en Dornogal Tenemos el teatro Que ocurre cada X tiempo Que puedes participar Royal Festin Colbillar Y todas esas mecánicas De Dragonfly Donde pues Haces eventitos Por el mapa Con un montón De gente aleatoria Eso está muy fácilmente Visible en la interfaz Cuando desbloqueáis El contenido de mundo Como podéis ver Tiene su propio icono Es imperdible realmente Pero os fijaréis Que en los mapas Ahora hay una misión Definitiva De mundo Esa misión Definitiva De mundo Da una caja Para nivel 80 Y esa misión Definitiva Se desbloquea Haciendo tres misiones De mundo Cualesquiera En esa zona Podéis elegir Podéis hacer una carrera De dragones Podéis hacer una misión De pet Podéis hacer cualquier misión Que menos rabia os dé Que sea más fácil De hacer Recomiendo Siempre que veis La misión final Hacerla sí o sí Por varios motivos Pero sobre todo Porque da una llave Para las profundidades Los delves Que están como despiertos Yo los llamo despiertos Porque da toda la impresión De que están así ¿Por qué? Porque antes de la season Y sobre todo Antes de las mazmorras heroicas Y ahora llegaremos a eso Es la mejor manera de equiparse El mejor e-level Cae ahora mismo En las profundidades Por si no lo sabéis Hasta que salga la season Y la season sale En septiembre Quedan unas cuantas semanas Aún fuera de season Las delves Las profundidades Solo llegan hasta el nivel 3 Son relativamente fáciles Cuando tenéis algo de equipo Y sobre todo Si vais con otros jugadores Pueden caer todo tipo De boes Recetas Y cosas así Que podéis vender A buen precio en subasta De hecho Todo este momento de precios No es muy bueno Para ganar dinero en subasta Pero el e-level Más alto que vais a poder sacar Ahora mismo Es en esas profundidades ¿Cuáles son las despiertas? Veis que en el mapa Salen estos iconos nuevos Son las profundidades Si os fijáis Hay algunas Que tienen como una puertecita abierta No sé si en el vídeo Se va a ver bien Porque el icono Es bastante pequeño Pero hay como una puertecita abierta Yo de hecho Ahora mismo solo tengo esa Que está en la segunda zona del Ebeo Por supuesto En cavernas resonantes Esta mazmorra Si pasamos el ratón por encima Nos dice cuánto tiempo queda Para que se restee Y nos dice que Con una llave de arca Podremos abrir Un alijo especial Un alijo chulo Que nos va a dar Más recompensa La manera más eficiente De sacar estas llaves Para los alijos Es haciendo esa misión especial De las Worldquests Aunque hay otra Porque cuando hagáis ese contenido Os dará también Un eco resonante Y creo que tengo En el inventario Para enseñarlo Si no me equivoco No lo he gastado aún Pero no lo veo Aquí está El eco Eco radiante Pero no resonante El eco radiante Es un objeto Que os dará En el cofre final Que solo podéis abrir Con la llave En una mazmorra Despierta De estas Una prozonia despierta Os permitirá ir A alguna zona del mapa Por ejemplo esta Mira recuerda al alma mundo A cualquier recuerdo Del alma mundo Donde podéis usar Ese eco radiante Para invocar un pequeño evento Que podéis hacer en solitario O en cooperativo Donde os enfrentaréis A todo tipo de bichos Minibuses y tal Vuestro objetivo ahí Es intentar sacar Tanta puntuación Como sea posible La puntuación se saca Matando bichos Literalmente De hecho Ya que estamos aquí Voy a acercarme Para enseñarlo Pero Esa puntuación Básicamente lo que os va a dar Es lo típico De piedras de vuelo Aunque aquí son piedras de valor Igual os dan un blasoncito Para mejorar el equipo Que ya se puede mejorar el equipo De E-Level por supuesto Pero sobre todo os da Estos fragmentos de llave De arca Reuniendo 100 de estos Podréis darle clic derecho Para hacer otra llave Para hacer otra profundidad Despierta de estas Y abrir otro cofre Que os va a tirar Un maldito 5-7-1 Que es un pedazo de E-Level Para esta Pre-Season Con un 5-7-1 Estás bastante bien equipado Ahora mismo Y además es mejorable Porque te spawnea En aventurero 1 de 8 Así que le puedes meter Bastante E-Level extra Si vas farmeando Esas piedras de valor Y esos blasones De Presagista En este caso Así que Lo mejor que podéis hacer En resumen Por si os habéis perdido Porque sé que es muy denso Esto de aumento Os hacéis la campaña Os levéis al 80 Haciendo mazmorras Pilláis algún objetito Por el camino Mazmorras normales Por supuesto Una vez llegáis al 80 Os empezáis a limpiar El mapa de las World Quests Y hacéis las World Quests Definitivas Porque eso os permitirá Ir a las profundidades Que están abiertas Con este iconcito Y podréis abrir Un cofre extra Que os dará Masi Level Os dará estos Echos Radiantes O como se llamen Y os dará Todo tipo de cosas chulas Que os permitirán avanzar Con la cuenta Una vez tengáis eso Hecho Os quedan unas cuantas cosas Más que hacer Antes de que salgan Las mazmorras heroicas Por si estáis jugando Ahora el pre lanzamiento En el pre lanzamiento No hay mazmorras heroicas Se lanzarán junto El lanzamiento del juego Para todo el mundo Si veis esto Como jugadores De una edición normal Vosotros en un principio Tendréis las mazmorras heroicas Disponibles Desde el minuto 1 Que lleguéis al 80 Nosotros tenemos que esperar Unos días Ojalá tuviéramos que esperar más Ojalá todos Podríamos jugar juntos Al juego Ya sabéis que postura Tengo yo al respecto Odio los lanzamientos Escalonados En cuanto a burguesía Mi opinión Todo el mundo Debería jugar juntos Y ya está Mi opinión Se ha encargado Un poco la ilusión Pero bueno No quiero entrar demasiado En eso tampoco Una vez Estén desbloqueadas Las heroicas Por supuesto Podréis hacer heroicas Aleatorias Desde el buscador De mazmorras De toda la vida Y os tirará Y level 5, 6, 4 Si me lo recuerdo Algo más bajo Que estas recompensas De los delfs Una vez más Como podéis ver Los delfs Ahora mismo Siguen siendo La mejor manera De equiparse Tiran el mejor loot Del juego Hasta la season Básicamente Por supuesto Hay bichos por ahí Con drops rares Que os pueden tirar Poes 5, 7, 1 Y tal Pero su drop Es extremadamente raro Y a menos que Seáis farmeadores De oro Hardcore No recomiendo Ese farmeo Simplemente como algo Para equiparos Es más para Has tenido suerte Te ha caído ese ítem Y lo vendes en subasta Porque está carísimo No tiene mucho sentido Framerlo para equiparse Porque de todas formas En unas cuantas semanas Saldrá la season Equiparse Será mucho más fácil Así que Eso por el frente Un poquito De hacer endgame PvE En PvP Por supuesto De momento Tampoco tenemos season Y PvP Yo no lo toco tanto Así que no voy a entrar En profundidad Pero sí que quiero comentarnos Cuantas cosas más Que podéis hacer Y deberíais hacer Los primeros días Uno Es la economía Y dos Son las profesiones Pero voy a comentar Las profesiones Primero porque hay Un tema bastante importante Que comentar Que mucha gente ignora En esta expansión Vuelve el conocimiento De profesión Si os fijáis Tengo aquí la herboristería De Cazalgar Y efectivamente Tengo specs Donde puedo meter Conocimiento de profesión Para tener Las típicas Las típicas stats De más sutileza Más destreza Lo de toda la vida De Dragonfly Por supuesto Este sistema A mí siempre me ha gustado Así que me alegro mucho Que haya vuelto Pero esta vez Hay una manera Muy fácil De progresar Muy 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 rápidamente Como podéis ver O sea Han pasado solo 24 horas De lanzamiento De Early Access Y ya tengo un nodo Completamente lleno Y tengo otro Una cuarta parte Esencialmente Por supuesto En el caso de herboristería Funciona así Pero en el caso De las demás profesiones Funciona de manera análoga Cuando coges una planta Por primera vez Te da un punto De nivel de conocimiento Es decir Si nunca has encontrado Una microflor Bueno ya la llamo Microflor Es una microflor Si nunca has cogido una microflor Y la coges por primera vez Te da un punto De conocimiento Si nunca has cogido Una microflor Irradiada Te da un punto De conocimiento Por supuesto Las típicas Exuberantes Irradiadas Yo que sé Tocadas por el cristal Tocadas por el musgo O lo que sea Por las esporas Todo eso da un punto De conocimiento Pero importantísimo Os tenéis que descargar El Handy Notes Que es un addon Que muchos probablemente Ya tendréis Así que sabéis Exactamente de que hablo Pero por si no lo sabéis Handy Notes Se escribe así Os descargáis Este addon Y os descargáis Este addon para el addon Que es Handy Notes World Within ¿Qué va a hacer eso? Eso lo que va a hacer Es poneros un montón De iconos en el mapa Os pondré iconos De tesoros Que podéis coger Casi digo joder Que podéis pasar el ratón Por encima Para ver exactamente Que tenéis que hacer Para conseguirlo Si es algún tesoro Con secreto Adicional Os pondrá Que recompensos da Juguete Mascota Lo que sea Pero más importante Y lamentablemente No lo puedo enseñar Porque yo ya lo hice En el primer stream Que hice de esto Que por cierto Pasados por Twitch Porque es posible Que tengamos lo de Drops Y si regalas Dos subs al canal Te dan una pet Y si miras en el canal Te dan una montura Eso ocurrirá A partir de la semana que viene Aún no me han confirmado Si lo voy a tener o no Pero pasados Y ya os diré en directo Si tengo una información O no Así que simplemente Echad un ojo Será agradable Y ya que estamos Comentad en los comentarios Os interesaría Que resubiera Mi playthrough De la campaña De Warbizine Esas cuatro horas y pico Que hice de campaña Simplemente sin editar Como un vídeo largo Que os ponéis de chile A modo de podcast Yo lo tengo streameado Evidentemente No me costaría nada subirlo Pero es por si tenéis interés O no ¿Queréis ver eso? No lo sé Decidme en los comentarios Si queréis verlo Pero volumen al nuestro Yo ya lo hice en el stream Pero lo importante De este Handynouse Con el add-on De Warbizine Es que en el mapa Detectará Que profesión tenéis En el mapa Os pondrá Iconos de vuestra profesión Donde Para cada profesión Hay dos pequeños tesoros Que podéis encontrar En cada mapa Y con el Handynouse Os dice exactamente dónde Que os darán Tres puntos de conocimiento Para esa profesión Por ejemplo Yo como Herborista Alquimista Me salían Los objetos Para esas dos profesiones En cada mapa Hay dos De cada uno De esos Tienes dos objetos De herboristería Y dos objetos De alquimia Tendrías dos objetos De minería Y dos objetos De herrería Te salen por el mapa Con el iconcito De tu profesión Simplemente te acercas Le das clic derecho Te aparece un lila En el inventario Le das clic derecho Y te da esos tres puntos De conocimiento Esto os dará Un headstart Brutal Porque vais a tener Un montón de conocimiento Leed bien Qué hacen Vuestros nodos De especialización Porque mucha gente No lo lee Y cada clic Que vas por aquí Te informa De qué exactamente Te da Por ejemplo Mucha gente No lo lee Para nada Pero como herborista Si entras en botánica En el primer nodo Te dice que cuando recolectas Una hierba aquí Recuperas un punto de vigor Que en el vuelo dinámico Con lo cual Farmear plantas Con el vuelo dinámico Nunca fue tan sencillo O sea Cualquier planta Que encuentras Te da directamente Un punto de vigor Fijaos Tengo ahora tres Me acerco una planta Simplemente la cojo Y me dará Directamente uno de golpe Que es una puñetera pasada Y casi nunca Estás parado En tierra Como pasaba muchas veces En Dragonfly Que daba un montón de rabia Es un mucho mejor sistema Leed bien Qué hacen los nodos Meted los puntos con cabeza Porque sigue Sin haber un sistema De respect El conocimiento De profesión Que hayáis metido Es permanente Para siempre Para ese personaje Estos objetos Que spawnen El mundo de conocimiento No respawnean Son de un único uso Por personaje Así que usadlo con cabeza Pero por favor Cogedlo lo antes posible Porque os va a dar Una ventaja muy tocha En cuanto a recolección De plantas De menas En cuanto a creación De pociones O lo que sea Porque es extremadamente útil Igual que en Dragonfly Y por supuesto Y por supuesto Como dije Economía Cuanto más tiempo pase Y por eso me da mucha rabia Que haya un early access De tres días Cuanto más tiempo pase Más barata está la subasta Porque si no lo sabéis La mayor parte de ítems De subasta Hoy en día Se comparten en una subasta De región No de servidor Ya Eso ocurrió en Dragonfly Y sigue así en World Within Queriendo decir Que si yo vendo Una planta ahora mismo No la vendo En el servidor de sanguino En Europa Sino que la vendo A Europa entera ¿Qué significa eso? Un montón de bots Un montón de especulantes O sea por ejemplo Fijaos La lanza de Arathor Es una planta que vale 70 G Si la gente constantemente Está baiteando Para ponerla a 37 Luego desaparecen Los bots la compran Para revenderla Luego Alguien pone un montón De plantas a un oro Para ver si alguien Es baiteado Y vende sus plantas Sin crear un oro Y las recompra con un bot Es un auténtico caos Causa un montón de lag Y además lamentablemente Causa una deflación brutal Esta planta Hace 24 horas Estaba a 140 euros Y se vendía perfectamente Ahora mismo Está a menos de la mitad Y este mercado Va a ir bajando O sea si entráis La semana que viene Es muy posible Que en Europa Al menos en Latam No lo sé Porque no juego en América Pero ahora veáis estos precios Y la semana que viene Veis este vídeo de nuevo Miráis dos precios Y decís Hostia puta Que precios más guapos Y ahora mismo Están bajísimos Lamentablemente Lamentablemente Es lo de toda la vida Y por eso Y por eso da mucha rabia Que haya tres días De que sea anticipado Mi recomendación Con lo del conocimiento De profesión Es gastarlo Con cabeza Para vuestra profesión De recolección Recoletad todo el puto mapa Mientras estéis leveando Y vendedlo todo Vendedlo todo Deshaceos de todo el puto stock El stock va a ser más barato Lo más probable 99% de proximidad Que el stock Va a ser más barato Con lo cual Si luego queréis Recomprar ese stock Para subir la profesión O refarmearlo En cualquier caso Os ha rentado venderlo antes Porque ganáis más dinero Por supuesto Si sois millonarios Y os suda la hostia Completamente Tener oro en game No hagáis caso a este consejo Pero sé que muchos Me seguís precisamente Porque os interesa El tema de ganar oro en WoW Así que mi recomendación Vendedlo absolutamente todo O sea como podéis ver Yo todas las plantas No tengo nada de inventario De profesión Todas las plantas que veo Yo directamente las vendo Por supuesto Fijaos que nadie Esté veiteando con el precio O sea fijaos aquí Alguien por 17 Pero la mayor parte de plantas Están a este rango de precios Pues lo pones más o menos a ese Porque si no Básicamente perdéis dinero De la nada Así que Vendedlo todo Gastad vuestro conocimiento O profesión Y ya cuando veáis Que los precios Se asientan un poquito Ahí empezáis ya A subir esta profesión De producción Como podéis ver Yo la alquimia Apenas la he subido A pesar de que tengo Un montón de conocimiento No tengo ni un solo aspecto De momento Pero de todas formas No podréis tomar decisiones Muy buenas En cuanto a vuestra Profesión de producción Hasta que no sepáis Exactamente Que es lo que se busca En vuestro servidor Y que es lo que queréis Hacer con vuestra profesión Así que dejadle un tiempo Para que respire Y ya subiréis la profesión De producción Cuando toque A salvo que tengáis Conocimiento De alguna receta De vuestra profesión Veas herrería Encantamiento O algo Que os da una barbaridad De pasta evidentemente Porque algunas profesiones Que tienen materiales Que cuestan muchísimo dinero Ahora mismo Y se puede sacar buenos oros No es el caso de la alquimia Créedme lo he comprobado Pero por supuesto Si surgen nuevos métodos De farmeo Rollo el farmeo Del orbeer Expandeciente En dragonflight O lo que sea Nada más lo sepa Nada más lo testee Lo voy a hacer Lo voy a hacer guía Lo voy a comentar Por aquí en youtube Si estáis atentos a twitch Podréis ver Como diseñamos esas guías Podréis ver El proceso de Oh mira Me ha llegado un rumor De que este farmeo funciona Venga nos juntamos Nos cuantos lo probamos Ah vale Al final no es tan eficiente O Dios mío Estamos haciéndonos ricos todos Podéis participar Por supuesto en esos eventos Y os enterréis mucho antes Que cuando ya tenga la guía Elaborada Completa Editada Grabada y tal Pero bueno Eso ya es vuestra decisión Al final Pero yo creedme Que voy a hacer lo posible Para una vez más Petaros de guías Que os puedan servir Que os puedan ayudar Que al final Es por lo que muchos Os suscribís a este canal Y muchos seguís viéndome Años después Así que Espero que con estos consejos Genéricos Más o menos Os haya quedado más claro Que hacer En realidad La interfaz base del juego Es súper 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 Nítida Súper clara Es muy fácil Enterarse de todo lo que ocurre Como podéis ver O sea Se puede ver fácilmente Qué eventos de mundo hay Qué Misiones de mundo hay Lo explica todo Muy 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 bien En la propia interfaz Sin ningún add-on No hace falta Descargarse un World Quest list Ni hostias Porque ya no tenemos Que buscar acerita O poder de artefacto Ni hostias Así que simplemente Explorad Haced la campaña Y levelead Subid vuestras profesiones Grabad mucho mucho oro Métedle un montón de tiempo Y metedle un montón de pasión Tío Porque nunca se sabe Si la expansión del final Será buena o no Igual de aquí a unos meses Nos empieza a aburrir Y nos quemamos Pero una cosa os digo Estas épocas De pre-season en WoW Si no quemáis la pre-season Si intentáis disfrutarla Muchas veces Sacaban nuestra memoria Como las mejores épocas De una expansión De World of Warcraft Y es simplemente mágico Ver con un montón de gente Con poco de level Dando vueltas por ahí Sin saber muy bien Qué está ocurriendo Aún descubriendo cosas Que nadie antes había visto Completamente innovadoras Y todos juntos Exploraban el mundo de fuera En vez de estar encerrados En instancias Es una sensación maravillosa Y por favor Os pido que la recordéis Os pido que la disfrutéis Y os pido que Os quedéis con estos recuerdos Por si acaso Porque nunca se sabe Si luego os va a quemar la expansión Y no seguiréis jugando Y como consejo final Veis estas cositas de aquí Cogedlas Ya en el futuro Se veis para qué Pero os van a dar Trocitos de arcillita Creo que era O como se llamara Cera Perdón No era arcilla Era cera Ya veréis en la segunda zona En el PC Que les va a dar necesidad Si lo veis por el camino Cogedlo Si no lo veis Tampoco hace falta buscarlo Adrede Así que Esto ha sido un poquito Dios 20 minutos De mi guía Genérica No estructurizado Un poquito más De tú a tú De un compa Básicamente explicándote Cómo cojones Enfrentarte a la expansión nueva Así que espero que de corazón Que os haya servido Más o menos Que os haya esclarecido A pesar de ser tan densa Y tan poco estructurada Os haya esclarecido Alguna cosita Y estéis un poco más preparados Para empezar vuestra aventura En War Within Para ir haciendo cosas chulas Por ahí Y no perderos por el camino En las cavernas subterráneas Estas que tienen un cielo Como si estuvieran fuera Y incluso naves voladoras Pero bueno Muchísimas gracias a todos chicos Como siempre Gracias a la peña guapísima Que sale en pantalla Los enormes Que nos apoyan tanto Aquí en Youtube Dale a ese botón de unirse Como sobre todo Los Patreons Los Patreons Participan en sorteos mensuales De cualquier juego De Instant Gaming Que les apetezca Se agradece muchísimo Si os suscribís a Patreon Porque eso permite Ir al canal adelante Por supuesto Echad un ojo Instant Gaming También está en la descripción Podéis comprar juegos más baratos Y en serio Cada compra que hacéis ahí Cuenta para que el canal Sobreviva también En Discord tenéis un ranking De quien ha comprado Más cosas al mes Así que si queréis ver vuestro nombre Echad un ojo en Discord Y arriba a la derecha Os verá un vídeo Que os va a interesar Sí o sí Eso me dice Google No sé si es verdad Decidme es verdad O no, no lo sé